...más a los futuros docentes. Así que, de ese lado, excelente. Me encanta. Bueno, nosotros ya los queremos ver. Yo le dije acá al señor director que no se asuste, que los chicos van a volar un poquito, que nadie se asuste, pero los queremos ver, porque la verdad que lo que hacen es hermoso. Así que yo les invito a que ustedes se vayan preparando. Yo me voy a correr para acá. ¿Usted me sigue? Estamos en vivo, estamos en la pantalla de Canal 9 y vamos a ver ahora a ellos que han traído el grupo Cóndor. Así se llama. Acá están con nosotros el Team Cóndor. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Gracias! ¡Gracias!